Mire, han atacado a diputados de esta Cámara, han atacado al señor Pisarello por su origen argentino y han atacado a mi compañera Beatriz Carrillo por ser gitana. Beatriz, en romaní, o pre-romnia, compañera. Y, por si alguien tenía alguna duda, han dedicado a usted y su telonero más de tres horas a exaltar la dictadura franquista. Por tanto, llamemos a las cosas por su nombre, son ustedes un partido fascista. Y no es que lo diga yo, es que hacen gala de ello en cuanto pueden. Y mire, señora Bascal, esos dictadores a los que ustedes rinden homenaje avergüenzan la historia de Europa y durante 40 años avergonzaron a este país ante un mundo que nos veía como un país atrasado de cárceles, opresión y muerte. Esos dictadores cuyas consignas ustedes repiten y corean, perseguían, encerraban, torturaban y asesinaban a feministas, a homosexuales, a ateos, a maestros, a intelectuales, a sindicalistas, a trabajadores y a militantes de todas las ideologías representadas hoy en esta Cámara.